¡Oye, morena! ¡Vámonos para mi tierra! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero con la pura energía! ¡Oye, morena! Morena, vete conmigo, vámonos para mi tierra Morena, vete conmigo, vámonos para mi tierra A juntar todas las flores, flores de la primavera A juntar todas las flores, flores de la primavera ¡Suscríbete al canal! Marisela, yo te pido, quiéreme como te quiero Marisela, yo te pido, quiéreme como te quiero Las estrellas bajarían, este amor es verdadero Las estrellas bajarían, este amor es verdadero Oye, Rubi González ¿Cómo suena ese requinto de oro? ¡Oye, oye, oye, oye! Y ese cordial saludo va Para mi gente De las costas de Oaxaca Y guerrero ¡Puro zapatadito paisano! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Por las mañanas te miro Bella como a mi lucero Por las mañanas te miro Bella como a mi lucero Blanca flor de primavera Y yo te querré hasta que muera Blanca flor de primavera Y yo te querré hasta que muera ¡O puzz, uf, 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 uf! ¡Gracias!